Muy buenas a todos y bienvenidos a SeverPC Bienvenidos a un nuevo video de Aragami2 Vamos a continuar con Recuerdos, misión 46 Osea que tienen que quedar 4 Ojo eh Dice a la dama, la dama miyoshi ha vuelto a la aldea Y os ha guiado al bosque de los recuerdos Investiga el lugar en busca de algo Vale, en busca de algo Osea Una piedra Una rama, que es algo Vale, investiga el bosque 017 Y encuentra ¿Qué? Su alma Buah, está súper lejos eh No sé si aquí hay un enemigo Sí, ahí está A todos los malajes Les vamos a dar Pal pelo Mira, ese no me lo marca eh Es que la visión esta a veces no llega muy lejos No sé por qué Aquí vamos a ir full fantasma Ya os lo digo Osea vamos a meter aquí Una de Espadazos Que nos vamos a quedar a gustísimo No sé cómo No Vamos No he dado tiempo a desenfundar eh Eh Tengo que ir aquí arriba Ah Castíganme a mí si quieres Él no tiene culpa de ser así Ok Tío, ¿cómo me puedo hacer daño ahí? Vale No pasa nada Ahora recuperaremos vida Por cierto Tengo Quiero mirar una cosa Vale La única mejora que tengo Es la de Vale Es la de La del derribo Todo Te derribo Y encima te apuñalo después Así gano vida Eh Vale Por aquí yo otro Y hay otra cosa Aquí debajo No hay nadie No hay nadie nada más Por aquí Está aquí abajo Lo que busco Sí Enemigos No No, pero por si acaso Me quedo aquí un momento Miramos Nada Vale Aléjate de mi vista Y no vuelvas No queremos a alguien como tú En Nishoku Eres una deshonra Ok Esto es la La historia De aquí Del colega Tsubuyaku ¿O qué? Vale Vamos a esperar Para que venga este Para que venga este Para aquí Vale Este he visto el cadáver No pasa nada No pasa nada Gente Pum Y uff Me tengo que ir para arriba Acabo de ver un tipo Por aquí Acabo de ver un tipo por aquí Hay otro por... Es que... Me despistan, tío Los... Los flashes estos O sea, sé que allí hay un montón Pero aquí Como que hay Aquí Ahí al lado Espérate Aquí hay oro Voy a esconder a este Por si acaso Bueno Bueno, a esconder Mira, allá está la... La piedra esta Este no es lugar Para alguien Con tu talento Levántate Y sígueme Aprenderás A usar tu poder Vale Gracias No 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 Hostia, es un pesado de estos. Vamos. Anda, sube. Voy a dejar que venga aquel sin problema. Creo que hay una por aquí. Eh, estoy aquí. Va. Si aquel va para allí y este viene para aquí. Con cuidado, eh. Porque este a lo mejor se da la vuelta. Ay, carajo. Bastante bien. Venga, para adentro. Ahí hay uno que no se mueve. Ahora sí se mueve. Ahí va. No quería caerme, tío. Tengo que dar la vuelta, tío. ¿Quién me ha visto? Uno allí. Bueno. Ahora, eso pasa por venir a ver, a buscarme, amigo. Pues sí que funciona, eh. Porque lo del vigor. Y ahora nos da tiempo a correr más. Vale. Vale. Una cosa es que vayamos sobrados. Y otra es que hagamos el idiota, eh. Vale. Venga. A ti te voy a dejar así, tú negro. Hostia, que hay un... Consigues un colgante con una talla de madera. Representa a una mujer, una niña y un anciano. Sientes el alma de la dama Bioshi en su interior. Ah, esto es lo que tiene que encontrar. Pues no me había enterado de que estaba hasta aquí arriba, eh. Fíjate tú qué cosas. Eh, vale. Me quedan dos por allí y otros dos por allá. Mira, ahí veo uno. Así que voy a ir a por este. Sería quizás muy descabellado... Si consigo bajar... Aquí no me mato. Excelente. Vale. Y un esqueleto. Uf, casi. Al bordecico. Gracias, gracias por salvarnos. Después de lo que te hicimos. No eres un ser maldito, es un milagro. Vale, me quedan dos. Hay uno por aquí también. Uno por allá. Está tomado como muy lejos. Cinco, seis, siete. Ah, me quedan tres. Ah. Ah. Bueno, bastante bien. Ah. Perfecto Hay una Están como dos juntitas Aquí puede ser Mira, ahí hay una Vale Lo he curado Mis poderes ayudan al clan Los sanaré en la batalla Y ellos me querrán Entonces así es como se creó Al nigromante, ¿no? Quería curarlos En vez de eso Los acabó resucitando De formas Un poco chungas, ¿no? Ay Que no llego, tío Escóndete, hombre A ver, este lo voy a traer El otro está justo aquí atrás Justo aquí atrás, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Porque no lo veo, ¿eh? Tiene que haber aquí algún enemigo Me parece Vale, ojo Cuidado No voy a hacer que este vea El cadáver o algo No Está abajo lo que busco Vale, cuidado Vale Vale Está yendo esto muy bien, ¿eh? ¡Ah! ¿Cómo? Tengo que a lo mejor Dar la vuelta por aquí Pues no pillo muy bien Dónde está Esto, ¿eh? Ahora mismo O sea, está aquí A este lado Ajá Dejadlo ahí Será presa de los buitres Es el destino que merece Su muerte nos salvará De acabar malditos como él Ah, mira También podía pasar por aquí Ah Buah, que no se ve eso, tío Vale, me queda uno Que está Por allí Está Por allí Pero no sé si tengo que ir por allí O tengo que ir por allá Bueno, creo que Tiraré por aquí Que me parece lo más Lógico Vale Aquí hay enemigo Ahí hay otro enemigo Aquí acabo de ver Dinarete ¿Dónde está el malo ahí? Ahí está La Voy a decir el champú La 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 Piedra esta Nice No hay más enemigos ¿No por aquí? ¿Cómo llego ahí, tío? Ah, por arriba Por aquí Sí Perfecto Última Quedarán vencidos a polvo Y el fuego de Akatsuchi Se extenderá con vosotros Ah, mira Esto es lo que nos ha dicho Cuando nos enfrentamos a él De acuerdo Pues ya está Ya podemos volver A ver ¿Dónde tenemos el Uh, el portal está Lejísimos, eh A no ser que haya un camino directo O algo Vamos Voy a tardar Mira Ay, ni me ahogo Chaleco de Tengu Eh, no sé exactamente Hacia dónde tengo que ir Así que Como están los enemigos Ya todos muertos Porque está todo eliminado Eh Bueno, todos, ¿no? Pues casi todos Venga, un poco de combate Para terminar Casi Casi Hubo otro tipo aquí, eh Creo que por esta zona No he venido Porque si no No sé cómo Están todos vivos Sí, pues sí que he venido Sí Porque están muertos Qué ironía Está Estará por arriba El portal Que podría usar el que tengo Sí, pero como Mira Esta vez como los tengo Los tengo más bien controlados Están Finiquitaos todos O casi todos Ahí va Ahí va A ver dónde está La salida Está por ahí Está por ahí ahora Sí, creo que es ahí Subiendo esto, ¿no? Sí Creo que es pasando por estas puertas Ahí está Estupendo, gente Pues no he ido tan mal Bastante bien Ha sido larguita Casi 20 minutos Pero bien, bien Rango ese Muy bien Muy bien, muy bien Nada mal Supongo que tendremos que hablar Con el líder Katashi Que está Está en mi casa Está en mi casa Ah, mira Ya se ha recuperado León, tu mirada Que conoces el secreto De la dama Miyoshi En efecto Yo también soy una Aragami Lamento no haberos lo dicho antes Perdí los recuerdos Cuando me convertí en Aragami Y lo poco que recordaba Que quedaba de mi pasado Era demasiado doloroso Pero no quiero tener secretos Con vosotros Ahí tenéis mi diario Léelos y deseas Les podremos hablar De cómo derrotar a Tsukubayu 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 Bueno Hostia Un diario es esto Si son 57 hojas Bueno Esta noche han vuelto A sonar las campanas Al amanecer Aún se veía la columna de humo Otra aldea arrasada Los campesinos del valle Apenas pueden contener La incursión De Akatsuchi Bajé de la montaña Para atender a los heridos Pero esos malditos De Akatsuchi Han quemado las cosechas Sin elementos Los heridos Nunca sanarán Padre se ha quedado En casa Cuidando de Millo Sus poderes de sanación Ya no son suficientes Para calmar su dolor Hija mía Aguanta por favor Encontraré una cura Apenas tengo tiempo He conseguido Acceso al diario Con la excusa de Consultar mis investigaciones Akatsuchi nos atacó Y ahora estamos cautivos Nobu General de los ejércitos De Akatsuchi No voy a equivocar Porque Si Nos apresó Tras atacarnos Utilizando a Aragami Padre y yo Reconocimos el mal Del alma De nuestros atacantes Así que Nobu nos ha puesto A investigar sobre los Aragami Trata de conseguir Un ejército invencible Si le damos lo que quiere Todavía más gente inocente Morirá Las condiciones Son infrahumanas Y Millo Está cada vez peor Necesito ganar Algo de tiempo Muerta Millo está muerta No pude salvarla Ni siquiera darle sepultura Azaqué a los guardias Nada importaba ya Si no me doblarían Mis cuadernos Y me dejaban trabajar En condiciones Iba a acabar con mi vida Ahora tengo acceso A mis conocimientos otra vez Incluidas las anotaciones Del abuelo He conseguido descifrarlas Y voy a hacerlo He detectado un poder Un gran poder De esencia de vida dormido Se encuentra en un lugar Recódito de las montañas Padre dice que Debo aceptar la pérdida Del niño Pero yo sé que ese poder Puedo traerla de vuelta Puedo vencer a la muerte Ese ruin de Nobu No ha tardado En escuchar mis palabras En cuanto ha oído Lo que podía hacer Con semejante poder Ha aceptado Ha montado una expedición Científica Para ir en busca Del poder dormido Nos acompañará Algunos soldados Y sacerdotes Diestros En esencia Espero No necesitarlos Padre está mayor Pero insiste en acompañarme Tiene que correr Un riesgo demasiado grande No lo entiende No hay riesgo demasiado grande Cuando se trata de Mio Jamás pensé que recuperaría Este diario Día veintitantos Hay demasiados recuerdos En él El mal del alma Me había hecho olvidar Los detalles de la expedición Tras una semana de viaje Adentrándonos en las montañas Del oeste En el llamado Bosque de los recuerdos Encontramos la fuente De poder dormida Tsubuyaku Entonces cometimos Un gran error Activamos un sello De protección Y muchos murieron Entre ellos yo O casi morí Padre me convirtió En anagami A las puertas de la muerte Y así me salvó Maldigo ese día Padre tenía razón Corrió un riesgo Demasiado grande Su anciano cuerpo No aguantó la técnica Del sellado Arriesgué su vida Y lo perdí todo Sigo encerrada En este maldito lugar Demasiado débil Para enfrentarme a esos seres Y pensar que si lo hubiera conseguido Mi yo se habría convertido En uno de ellos Qué ilus ha sido No se puede vencer a la muerte Y aún así La he esquivado Dos veces Frente a Tsubuyaku Debo escapar de aquí Y enmendar todo el mal Que he hecho Pero para encontrar A Tsubuyaku Necesito recuperar El colgante con mi alma Recuerdo un templo En el bosque de los recuerdos El lugar seguro Para descansar Los soldados Montaban guardia Para vigilar los tesoros Expoliados Y el arca Donde permanecía Tsubuyaku Aletargado Me sentía débil Pero era mi oportunidad De huir El colgante Debió de caerse En ese momento Al estar Por el lugar O sea que necesitamos O sea el colgante Que nos dio Ella Fue el que nos lo robó Tsukuyuku Yuku Bueno Ahora ya conoces mi historia Gracias por recuperar El colgante Con mi alma Vale Es el que encontramos Cuando estamos investigando Ese sitio Que no teníamos ni idea Vale Es un bonito recuerdo De mi familia Por mi incentacés Despertó Tsubuyaku Fue una estupidez Pensar que podía Devolver la vida A mi hija Mi padre murió Por salvarme Ya que Atsuchi Capturó a Tsubuyaku Para experimentar Con su poder Pero cometimos El error de despertarlo Y ahora debemos Detenerlo ¿Cómo? Si por lo menos Supiéramos Donde se encuentra Yo sé Donde se encuentra ¿Viste los brotes Reminicestes? Representaciones De los recuerdos De aquellos que estaban En sincronía Con la esencia del mundo ¿Viste cómo surgían De la tierra? Al recuperar el colgante Con mi alma Los últimos recuerdos Perdidos Han vuelto a mi memoria Oculto bajo el valle Existe un reino Olvidado desde tiempos Inmemoriales Tsubuyaku se encuentra En las entrañas Del valle de Rashomon De allí salió Y allí se oculta Pero aún así ¿Cómo vamos a vencerlo? Tiene nuestra alma En su poder Y puede controlarnos Introduciré el fragmento De mi alma En el guerrero Y así bloquearé El control de Tsubuyaku Pero no puedo hacerlo sola No tengo tanto poder Necesitaré la esencia De tres almas poderosas Líderes Forjados en mil batallas Líder Katashi Necesitaré tu ayuda Y también la de Akai Y Nobu Los líderes Takatsushi Y Nensho Es la única manera Solamente así Podríamos vencer A Tsubuyaku No son los aliados Que desearía Pero está bien Vale Ven busca de las reguillas Sagradas de Akatsushi Creo que sé Cómo convencerlos Para copear De acuerdo Pues esto ya Ahora van a ser Nuestros aliados Los que intentábamos Matar desde el principio Así que nada Vamos a dejar este vídeo Por aquí Y nos vemos en el siguiente capítulo De Aragami 2 Así que Adiós